¿Quién de todos los que estáis aquí no conocéis el modelo 110 de la marca estadounidense Bug? ¿Y si os digo que esta Bug tiene una prima muy muy cercana en España? Hola a todos, yo soy Marcos, esto es Knife Spain, bienvenidos a todos a un nuevo vídeo. Por petición popular volvemos a traer una marca española al canal, en este caso la mundialmente conocida Muela. Y un modelo que me ha llamado muchísimo la atención por su parecido a la 110 de Bug. Hoy vengo a hablaros de un modelo de grandes dimensiones perteneciente a la serie cazador del fabricante español Muela. Concretamente del modelo cazador 10M. Así que si queréis verla en más profundidad, como siempre, solo tenéis que esperaros a después de la intro. Bueno gente, pues ya estamos aquí. Vamos con esta Muela Cazador 10M y vamos a ver su cajita. Viene dentro de una cajita de cartón con ventanita para poder ver sin falta de abrirla la navaja que hay dentro de la caja. Como estáis viendo ahí la referencia, el código de barras, navaja Folder Knife y en la parte de atrás, bueno, pues nos da una serie de información sobre el fabricante Muela, ¿vale? Daros cuenta que llevan fabricando cuchillos desde 1955. ¿Qué os voy a decir de Muela? Que como ya sabéis, es el distribuidor de mis queridas navajas Victorinox en España. Así que vamos a sacarla de la cajita. Y como antes os apuntaba, seguro, seguro que os va a resultar muy, muy familiar. De hecho, por eso está aquí, porque me resulta muy familiar. Cuchillos deportivos Muela. Enhorabuena por la compra. Gracias a vosotros por hacer estas obras de arte. Bueno, esta quizá no sea tan obra de arte, ya sabéis, pero hacen cosas maravillosas. Así que vamos a poner esto por aquí. Vamos a poner esto por aquí. Vamos a coger en nuestra mano nuestra Cazador 10M. Que obviamente lo primero que nos llama la atención es su peso. Es una navaja pesada. Es una navaja muy, muy robusta. Muy, muy, muy robusta. Y una navaja, como no, de grandes dimensiones. Ya os dije antes que pertenecía a la serie Cazador. Voy a darle una vueltita para que la veáis bien. Y seguro que, como antes os decía, os resulta bastante, bastante familiar. Vamos a empezar a verla más detalladamente, como siempre. Y vamos a empezar por el tipo de apertura. Que es de forma manual y, bueno, de unieron. En este caso no lleva uñero, pero habría que abrirla de esta manera, ¿vale? Ya sabéis, este tipo de navajas lo más normal es que tenga aquí un uñero para abrirlo. En este caso no lo lleva, pero simplemente necesitaremos las dos manos para abrir nuestra Cazador 10M. Abre bastante, bastante, luego analizaremos todo, ¿vale? Pero sí que es verdad que la he estado abriendo y viendo antes de hacerle el vídeo. Y abre bastante suave. Eso es algo que me ha llamado la atención comparándola con la navaja que luego vamos a ver. Chicos, aquí la tenéis en todo su esplendor. Muela Cazador 10M. Y obviamente lo primero que nos llama la atención, como no, es el tipo de hoja. Llamada Clip Point o también llamada Bowie. En este caso tendría filo recto y acabado satinado, como podéis ver ahí, ¿vale? Aparte también lo que nos llama la atención es que viene el nombre de la empresa, Muela, nos da un adelanto ya del acero, viene con el logo de la empresa y nos dice, bien grande, Made in Spain, ¿vale? Y por la parte de atrás, pues no tendría nada en este caso. Vamos a pararnos en... Viene con aceitito por aquí, para estar bien lubricada. Vamos a pararnos en el tipo de acero. Bueno, como antes os decía, el tipo de hoja es de tipo Clip Point, muy fácil de identificar o también llamada Bowie, ¿vale? Se caracteriza por esta punta muy, muy fina. Vamos a ponerlo por aquí. Ahí, que igual lo veis ahí un poquito mejor. Vamos a ponerla... Ahí, vamos a acercar y ahí la vais a ver mucho mejor. Se caracteriza por esa punta muy fina, ¿vale? Por tener una punta muy fina. Ideal para cortes limpios y controlados. Se controla muy bien este tipo de navaja, ¿vale? Por otro lado, esa punta sirve perfectamente para perforar todo tipo de pieles. Obviamente, si es de la serie Cazador, esta navaja, este tipo de navaja, es ideal para los cazadores, ¿vale? Y ya sabéis que el tipo de hoja Clip Point o Bowie, pues es precisamente para eso. Vamos a hablar ahora de su acero. Vamos a ponerlo por ahí, vamos a cambiar un poco el plano. Y como antes os decía, este acero que usa muela es... O bueno, que usa en esta navaja Cazador, es el acero MOBA. Muy, muy usado por todos los fabricantes de cuchillos y navajas aquí en España. No tengo muy claro si es que se ha puesto de moda, no sé qué pasa. Pero hay muchísimos navajas y cuchillos de muchas marcas, no solo de muela. Pero muela sí es verdad que utiliza bastante este acero, ¿vale? El acero inoxidable MOBA tiene una composición de 0,53 de carbono, 0,50 de manganeso, 0,35 de silicio y 14,50 de cromo. Y por supuesto, obviamente, de ahí le viene el nombre, tiene 0,50 de molideno y 0,18 de vanadio. Molideno vanadio. De ahí viene su nombre, MOBA, molideno vanadio, ¿vale? Las características, o sí, lo más importante de este acero, los mejores resultados que dan son en cuanto al mantenimiento, ya que se mantiene muy bien y también en retención de filo. Es verdad que es un acero de gama media, no podemos hablar de un acero bueno, 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 ni un acero, obviamente, premium. Es un acero bueno, o sea, es un acero de gama medio que funciona bastante muy bien y que, ya os digo, se utiliza muchísimo en la cuchillería española. Su dureza en la escala Rodwell estaría entre los 57 y los 61 HRC. Vamos ahora a hablar de su bloqueo, lo que más me gusta de esta navaja y es que, como no, este tipo de navajas vienen con bloqueo backlock. En este caso, como estáis viendo, un backlock de verdad, el que va justamente en la parte de atrás, porque hay otras navajas que lo llevan aquí en medio, debería de ser un midlock, pero bueno, lo llaman backlock. Este va aquí en la parte de atrás y la verdad es que funciona muy, muy, muy bien. Lo mejor de todo es que podemos cerrar la navaja a, aquí no tengo mucho espacio para hacer el movimiento, pero podríamos cerrar la navaja a una sola mano. Bueno, posiblemente sea de los mejores seguros que existen en el mercado, uno de los más antiguos y de los más fiables, ya que, bueno, he visto votaciones de gente donde elegían posiblemente el backlock como el, precisamente, eso, seguro más fiable que existe. Y, por otro lado, es un seguro muy común, precisamente, en eso, en este tipo de navajas para caza. Vamos ahora con su mango, con sus cachas, fabricadas por muela, combinando dos materiales de gran durabilidad, como son la madera y el latón. No tengo información sobre la madera que han utilizado, supongo que será tratada, porque se ve bastante, bastante resistente, al igual que, obviamente, el latón. Repito, son dos materiales, pues, pues muy resistentes. Como estáis viendo, los pasadores también están hechos en latón, y la verdad es que, en la mano, se siente un auténtico tanque. Muy, muy fuerte, muy robusta, y yo creo que han acertado bastante bien con este tipo de cachas, que, por otro lado, son las que se utilizan en este tipo de modelos cazador. Como estáis viendo, una cosa que me gusta también bastante es ese pin, por así decirlo, conmemorativo, que va en el centro de la cacha, con el símbolo, con el logo de la marca muela. Vámonos a la parte de atrás, donde no podemos olvidarnos de un agujerito para nuestro cordón fiador. Para, bueno, pues, llevar o portar nuestra navaja de una manera más segura, o, como no, para pasarle un fiador y amarrar nuestra navaja a nuestra muñeca, y de esa manera que sea más fácil trabajar con ella y que no se nos marche, pues, no sé, en un esfuerzo grande. Y ahora sí, pasamos, como siempre, a ver sus especificaciones técnicas. Como habéis visto durante el vídeo, es una navaja muy fuerte y robusta, y eso, obviamente, le repercute en su peso, ya que pesa ni más ni menos que 200 gramos. Su longitud total es de 220 milímetros, con una longitud de hoja de 105. Su longitud cerrada es de 115 milímetros, con un grosor de hoja de 3 milímetros. Y ha llegado el momento, como no, de hacer la comparativa. ¿Con quién? Pues, con la 110 de Book. ¿Quién no conoce el modelo 110 de la marca estadounidense Book? Es su Book insignia, y obviamente son tan parecidas, tan parecidas, que teníamos que compararlas aquí en el vídeo de hoy. Aunque, quizás no sean tan parecidas, porque en el tamaño, a primera vista, sí que parecen iguales, pero no, porque antes os contaba que la muela, la longitud de hoja era de 105 milímetros, y la Book tiene 90 milímetros de hoja. Así que la diferencia, aunque no la veáis muy bien en el vídeo, es de un centímetro. Tienen, ya os digo, un centímetro de diferencia en la hoja. Vamos a fijarnos también en el acero. Y es que, antes os decía que el acero de la muela es un MOBA, y el acero de la Book es un 420HC, High Carbon. Ya sabéis, el 420 de Book es uno de los aceros que, por tratamiento térmico, mejora más, gracias a ese tratamiento térmico. Es algo que los coleccionistas lo saben, y que valoran muchísimo ese 420HC de Book. Y luego también, si nos fijamos en el mango, ahí sí que son mucho más parecidos, ¿vale? Los dos usan latón, y los dos usan madera. Y dicho por Book, la madera que usan en la Book sería ébano, ¿vale? En este caso, en el modelo 110. Y una cosa que no tienen iguales, y que quizás me gusta mucho de la muela, obviamente es el agujero para el cordón fiador, ya que el Book 110 no lo lleva, y sí que lo lleva esta 10M cazador. Y por último, algo que tiene muy poca importancia, y es el peso de estas dos navajas de cazador. La Book 110 pesa 205 gramos, y la muela, como antes os decía, pesa 200. O sea que la diferencia entre una y otra solamente es de 5 gramos. Eso no lo vamos a notar. Sí que quizás notaremos un poquito más el grosor, el grosor de las dos navajas. Y es que, es verdad, que la Book es un poquito más gruesa que la muela. Y bueno, a la hora de trabajar con ella, quizás sea más cómoda hacerlo con la muela. Pues ahora sí, nada más. Hasta aquí el vídeo de hoy. El vídeo de esta muela cazador 10M, que seguro, lo sé, que os ha gustado mucho. Y si lo ha hecho, no olvidéis dejarme un like, suscribiros si no lo estáis, y activar la campanita. Muy recomendable esta navaja muela cazador 10M, sobre todo para la gente que coleccionáis navajas. Porque es verdad que quizás sea una navaja con unas dimensiones demasiado grandes para portar, o incluso para llevar en el bolsillo. Porque, bueno, pesa ni más ni menos que 200 gramos, pero es una navaja típica de caza. No posiblemente sea una navaja como EDC, pero si sois cazadores, o conocéis a alguien que lo sea, y queréis hacerle un regalo, esta cazador 10M es la mejor opción. Ya sabéis, producto nacional, producto fabricado por muela. Y recordaros también que si queréis haceros con ella, podéis hacerlo a través de la web del colaborador del canal, Cuchillería Gómez de Pamplona, que ya sabéis que envían a cualquier parte del mundo. Y ahora sí, ha llegado el momento de despedirnos. Muchísimas gracias a todos por estar aquí un vídeo más, y nos vemos en el próximo, donde si no, aquí en Knife Spain, en vuestro canal de cuchillería más exclusivo, donde se os enseñan piezas más raras, más caras, por qué no decirlo, pero a veces, a veces, os traigo joyitas como esta muela cazador. ¡Chao!